Miquel, apidí, turistancianán, desde Aue, vamos a ver, vamos a marchar para el final, el derecho democrático de los pueblos, no es momento aquí, de acuerdo a atrapar. ¡Arruba! Vistimo Helm, Garibandera y Padilante. ¡Arri, Arri! ¡Arri, Arri! ¡Arri, Arri! ¡Arri, Arri! Pueblo de Betico, Banzal y Turjunto, un viaje más contra injusticia y sufrimiento existente. Padilantinos pueblo, cubano y valentía, vanos conservan nuestras desapartidas, autonomía. Un viaje más firme, poquilla de Imer, Arruba. Pueblo, carajo, bandera, nos sigue en lucha, con tu defensa rarita y sin, para rescatarnos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos farán catástima, porque nada, aquí merece, quitanos Arruba. Un advertencia, pa' esta, un creyente peligro, pa' dos tantos aparte, y autonomía, logra pa' nuestro libertador, que está aquí, significa, quiera. ¡Arruba, patilanti, cubo, germico, bandera, un y decidido para rescatar a los tantos aparte! ¡Arruba, patea, amecia, nos arrupa, no sostiene a Adita y sin, para salvar a los pueblos! ¡A ver qué grandilla! ¡Arruba, patea, Adita y sin, urgente! Pueblo, carajo, bandera, nos sigue en lucha, con tu defensa rarita y sin, para rescatarnos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos farán catástima, porque nada, aquí merece, quitanos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos farán catástima, porque nada, aquí merece, quitanos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos arrupa, no sostiene a Adita y sin, para salvar a los tantos aparte y autonomía, lograr pa' nuestro libertador! ¡Arruba, patea, amecia, nos barán catástima, porque nada, aquí merece, quitanos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos barán catástima, porque nada, aquí merece, quitanos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos barán catástima, porque nada, aquí merece, quitanos Arruba. ¡Arruba, patea, amecia, nos arrupa, no sostiene a Adita y sin, para salvar a los tantos Arruba.